Soy José Benavente, director de Motofan Magazine y responsable de deportes de Motofan.com y hoy he tenido la oportunidad de probar la Honda CB500F. La Honda CB500F. Me lo he pasado muy bien con la nueva CB500F. Es una moto agradable, es cómoda, es divertida, sobre todo divertida. Tiene esa cosa que te deja subir de vueltas o que te incita a subir de vueltas el motor y jugar con él. El comportamiento de la moto es muy bueno y el tema de la ABS, la frenada con ABS, creo que es un aspecto muy positivo. No es muy intrusivo, se nota cuando se tiene que notar, pero no interfiere en la conducción. Yo destacaría tres aspectos principales de esta moto. En primer lugar, la economía, porque es una moto económica a la hora de la adquisición, pero también en el mantenimiento. También destacaría la facilidad de manejo y la diversión de la moto. Y por último, el diseño. Es una moto que es atractiva, tiene buenos acabados y es una moto que gusta ver. Bueno, hemos dicho tres aspectos positivos de la moto y yo hablaría de tres aspectos también a mejorar. Creo que un indicador de marcha le conveniría a esta moto. También ampliar el radio de giro, que se queda un poco escaso en recorrido urbano. Y por último, el peso. Creo que podría ser una moto un poco más ligera, pero hay que reconocer que tiene un buen reparto de pesos y que una vez que te pones en marcha, se sigue sintiendo una moto ágil. Por ciudad me ha sorprendido esta moto porque, bueno, ya hemos dicho que es ágil, que es cómoda, que ya es con los pies bien al suelo, pero arranca bien, vibra poco. Es una moto agradable de conducir y creo que el entorno urbano es muy apropiado para esta moto. Desde luego, la altura del asiento es un acierto. La sientes muy segura porque enseguida que echas el pie a tierra puedes apoyarlos los dos y la moto se siente muy cómoda por eso. Creo que es un modelo adecuado para un gran público. Desde gente que busca una moto divertida con la que iniciarse en el mundo de las motos grandes, como gente que quiere retomar la moto como vehículo y que ha tenido una experiencia previa con ella. Es una moto fácil y asequible. Bueno, como resumen, creo que hay un incremento de modelos en un segmento de media cilindrada que tenía que llegar y que por fin está creciendo y que motos como esta, la CB500F, van a suponer la referencia de ese segmento. Motos que van a ser económicas, que van a ser atractivas, que son divertidas, pero que son asequibles para un gran público y creo que llega una nueva etapa y que esta moto va a ser un referente en ese aspecto. ¡Suscríbete al canal!